Que abran el paso loco que no soy discreto A todo aquel que se meta yo lo bajo pa'l concreto Me doy un viaje bien pagado pero de eso por reservación Sin oportunidades de regreso Sinceramente no es por meterle miedo Pero háganse de los panes si no quieren que haya peto Vamos a ver quien de todos es que pierde Tengo una tambora y mano ma' es pa' que le recuerde Hasta es la razón por la que escribo Dejo que la lenta fluya como en la sangre por mis venas Dejo que el papel sea el testigo de todas mis penas Encerrado entre cuatro paredes que me agobian con su silencio Que no me responden nada y que solo me demuestran desprecio Mi indiferencia porque son los testigos de cuando pierdo la paciencia Me ven llorar y no pueden darme consuelo Me ven reanimando I'm a gangsta from the hood Motherfucker so good I represent Hockville I represent Redwood Vacilando en la troca y fumando pura polco Con un vergo de cipota ya tu sabes como somos Los guanaco de verguero El que se meta aquí primero Los picamos con el filero Y como alpachino Somos asesinos tomando puro vino Si no andamos en la disco estamos en los casinos Me ripo yo la vida como los dados Viajando en todos lados Y en El Salvador Yo soy el más... Juvex Como película de horror llegué causando el terror Estos mages saben bien de que en esto soy mejor Vengo de donde te matan por un color Allá abajo en Centroamérica está cabrón Cada día que pasa se pone peor La muerte siempre corre a tu alrededor Te andan sabaneando como un cazador Y te dan veneno como a un roedor Y peor si te la llevan Yo he conocido mucha gente pobrecita Y cinco miras que se paran en la esquina Para sobrevivir el día La ley trata de juzgarlos Pueden y cancelarlos Pero a lo más tenidos Volverán al mismo paso Al gobierno no le importa Que su hijo ande en descalzo Ellos quieren lo mejor Para sus criaturas La meta es crecerlos Pero la vida está dura Si no tienen documentos No me doy trabajo ni respeto El país está cagado Nos tratan como los perros Entonces como quieren ellos Que nos comportemos Sin trabajo no habrá aire Solo trato de buscar la salida Pero no la encuentro Dentro de estas cuatro paredes Me estoy muriendo Y no entiendo Porque tengo que pagar Con este tiempo Ejemplo, tengo miedo Tiemblo y me acuerdo De todo lo bueno Me muero con este veneno No muero con este Me muero con este Este veneno Rodeado entre cuatro paredes Estoy El horario no lo sé No encuentro la razón De siendo Tengo una fe Es que armiento Lo malo Del sereno Por las noches Me inyectan una droga Que me consume Un veneno Escucho a Lola Y aquí Tengo una parte Pero noTRan Tengo bueno Tengo un malo готовo Lo bueno